hola mis amigos pues a hoy les traigo otro nuevo requinto tutorial de la canción de los armadillos de la sierra esa canción que se llama flores finas en esta ocasión la vamos a tocar con un requinto la voy a tocar un poco medio tono abajo porque no está la versión original de los armadillos porque los armadillos la tocan en una versión alta yo la voy a tocar en un requinto medio tono abajo y en esta ocasión la vamos a tocar por la tonalidad de red así que la primera frase sería esta ahora la voy a tocar un poco más lento amigos para que no se me haga difícil porque he visto varios tutoriales que han subido varios que he seguido en youtube y he visto que hacen los tutoriales muy rápido entonces para que no se me haga difícil pienso yo hacerlo yo lo estoy haciendo de una manera más lento para que no se les haga no se les haga más no se les haga muy difícil amigos voy a acercar un poquito más la cámara lo voy a hacer a normal y lo voy a hacer lento amigos para que no se me les haga difícil y lo voy a hacer y ahí empieza el corrido una mañana muy primorosa como una rosa yo te soñé y ahí viene este arreglo que viene por aquí vamos a presionar el dedo dominique en la primera, segunda y tercera las tres cuerdas a la vez y desde la tercera hacia la primera vamos a hacer un caído para abajo y ahí vamos al segundo paso vamos a apretar el dedo dominique en la primera, segunda vamos a presionar primera y segunda y tercera la vamos a presionar en el en el quinto traste vamos a presionar con este dedo vamos a presionar primera y segunda y con este otro vamos a presionar acá vamos a deslizar uno, dos, tres y en el inicio vamos a presionar cuando va este arreglo una mañana muy primorosa como una rosa yo te soñé vamos a hacer este arreglo que va con la primera, segunda y tercera segundo segundo tercero siempre, siempre el mismo solo el primero si cambia porque vamos a presionar primera, segunda y tercera de esta manera y ahí vamos a hacer el otro cambio que viene primera y segunda y en el siguiente ya no vamos a poner las tres sino que vamos a poner primera y segunda y con este otro dedo vamos a presionar acá y de ahí vamos a hacer tres para abajo lo vamos a hacer del inicio otra vez lo voy a hacer un poquito más lento amigos para que no se me haga difícil y ahí va este arreglo y ahí vamos con este con el que ya habíamos hablado y ahí empieza el corrido una mañana muy primorosa como una rosa yo te soñé y ahí vamos a hacer el arreglo que les dije amigos como eras blanca ojos de diosa y entre las flores yo te miré vamos a ir con este otro adornito que va y ahí vamos a hacer el arreglo ¡Gracias! Bueno amigos Depende de ustedes Vayan ensayando O vayan practicando Pues van a hacer este arreglo Este reboleado Depende de ustedes Vayan ensayando Pues van a ir agarrando practica Para hacer este arreglo ¿Van a apreciar? Lo pueden hacer así Normal Pero ya Depende de vayan ensayando Pues ustedes ya van a ir Ya van a ir agarrando más practica Porque todo es una practica Ya cuando ustedes vayan ensayando Pues van a ir dominando eso Este arreglo Por ejemplo Entonces ya cuando se vayan Practicando van a hacer este arreglo Ya se escucha más diferente Escuchen amigos Se escucha muy Se escucha muy diferente Al que Ya depende de ustedes Vayan ensayando Pues lo van a ir dominando Amigos Lo voy a hacer un poco más lento ¡Suscríbete! 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 Y ahí empieza Una mañana muy primorosa Como una rosa Yo te soñé Que no se les olvide amigos Primera, segunda y tercera Como eras blanca Ojos de diosa Y entre las flores Yo te miré En el río grande Hay un paraíso Que es una fruta Que conocí Es un santuario De flores finas Que ahí quisiera Ponerte aquí Sencillo amigos Bueno Ahí quedó el video amigos Varios suscriptores me han estado pidiendo Tutoriales de los De este dueto Que se llama Los parientes cierreños Les pido paciencia Que poco a poco Voy trabajando en los tutoriales Y les invito amigos Que se suscriban A este canal Porque ya con eso Me ayudan a que este canal Crezca Comenten Tener el like Con eso me ayudan A tener tendencia En este canal De tutoriales Pronto se vienen Más videos amigos Estén pendientes Toquen la campanita Para que no se pierdan La notificación De cada Contenido nuevo Que vaya subiendo Gracias